Tenemos más información para todos ustedes, quédense con nosotros, antes voy a un saludo, dice aquí, felicitaciones para mi amigazo Víctor Manuel Murcia, le mando un saludo muy afectuoso, él nos ve aquí en Loma Bonita, y para su esposa Isabel Valderas, que cumplieron 25 años de casados, como 10 minutos de felicidad, no, jajajajaja, dice aquí, como 10 minutos, se me han hecho estos, pero bajo del agua, dice, jajajajaja, dice, también, para Oscar Murcia, ah, perfectamente, también para Oscar Murcia, que ve nuestro programa continuamente, Oscar Murcia nos ve, creo, en el Distrito Federal, está estudiando, en el Distrito Federal, hasta allá le mandamos el saludo, nos ve vía internet, cuando uno está lejos de la patria chica, se acuerda uno de las cosas que pasan aquí, a Genaro Azamar, que nos ve en Cancún, a Betty Villa, que también nos ve por allá por Cancún, a Enrique Aguilar, que también es de Loma Bonita, y nos ve allá en el Estado de México, en Toluca, a de Playa Vicente, este, el tanque Terán, nuestro amigo Carlos Armando Terán, que nos ve en, también en Toluca, Estado de México, y ahora como él sale en sabadazo, pues, ya también tiene que ver, ya tiene su programa, nos vamos a lo que sigue, de Zaira, el candidato del PAN, ah, esto sí estuvo grueso, eh, de Zaira, el candidato del PAN, a los panistas de Loma Bonita, Oaxaca, de Odoro Carrasco, ponte a pensar cómo vas a recuperar votos en Loma Bonita. El partido Acción Nacional de Loma Bonita organizó una concentración masiva de sus militantes y simpatizantes el pasado sábado 5 de mayo, con el objetivo de recibir a sus candidatos, a la Senaduría y a la Diputación Federal. La finalidad fue seguir solicitando a la ciudadanía el voto de confianza. Al inicio del acto, las palabras de bienvenida las emitió la presidenta del Comité Municipal del Blanqueazul, Pragedis López Ramón, quien resaltó el compromiso de la candidata a diputada federal. Yo sé que María no nos va a fallar, yo les puedo asegurar, porque es una mujer como yo, luchona, y la conozco. Mari, bienvenida, preciosa, aquí está Loma Bonita, yo sé que va a haber más votos, que va a haber más gente, que va a haber más votos aquí. Arriba el PAN, arriba Loma Bonita, Loma ya está cansado, que nada más vengan los candidatos por sus votos. Por su parte, María Larios, candidata a diputada federal, dijo que es necesario sumar esfuerzos y salir casa por casa a solicitar el voto para llevar al triunfo a la candidata a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota. Vamos a apoyarla con el voto, vayamos como ejército, casa por casa, buscando que nos den el voto que se necesita para que Josefina sea nuestra presidenta de la República. Pese al notado desaire que hiciera Diódoro Carrasco a los panistas de Loma Bonita, la candidata a la diputación solicitó a los presentes se sumen a la lucha política para lograr un gobierno dirigido por panistas. Quiero pedirles, amigas y amigos, que el primero de julio vayan a las urnas electorales a depositar su voto con toda la confianza del mundo. Con palabras emotivas, ratificó el compromiso de servir a la gente de su distrito con honestidad y transparencia. Voy a luchar, pero quiero un ejército humano detrás de mí. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Josefina Vázquez Mota! ¡Viva! ¡Viva Loma Bonita! ¡Viva! ¡Viva Tustepec! ¡Viva! ¡Viva el distrito! ¡Viva! ¡Vamos juntos hasta la victoria! Finalmente, en los rostros de los panistas, se notó la decepción, la tristeza y la desilusión por la descortesía del candidato al Senado, Diódoro Carrasco Altamirano, que argumentando infinidad de compromisos, no asistió a cumplir el compromiso pactado con los loma bonitenses, que no dejó de ser menos importante que los que pudiera haber tenido en cualquier parte del Estado. A partir de este día, Diódoro Carrasco tendrá que pensar cómo disculparse o justificarse ante el panismo de la capital Piñera y preocuparse por los votos que esta acción pudiera restarle a su campaña. Diódoro Carrasco ¡Gracias! ¡Gracias! Es tu vio de MDF Cerros Andando por la vida mirando Que por una canción se puede aún morir de amor Y así saber que tu voz llegará A mi pobre corazón que ahí va Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Y así algo tendrá que cambiar En este mundo desigual Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Y es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Y es así Es tu vio de MDF Cerros Andando por la vida mirando Donde lo más simple que es por donde hay que empezar Y así Y así En la voz Es tu vio de MDF Cerros Unos se van yendo Unos se van yendo Otros van llegando Unos van corriendo Y otros cruzan caminando Unos van riendo Otros van sufriendo Eso es lo que miro cuando siempre voy andando Quiero imaginar Quiero imaginar Un mundo nuevo Donde el frío acompañe en mi andar Y el amor será Y el amor será En el invierno El abrigo que me puede salvar Porque sé Que no soy el mejor Tampoco el peor Gracias amigos Ya nos vamos Pues bueno Fue una situación Bastante penosa Para el panismo De Loma Bonita Oaxaca El que no haya venido El candidato al Senado El que no haya llegado Al evento Que bueno Se organizó una comida Y también Lo que sí es noticia Es que Antonio Alemán Arguelles Antonio Alemán Este Arguelles Pues apoya A Diódoro Carrasco Se declara Como Simpatizante Del partido Acción Nacional Después de que Pertenecía A una corriente Ahora sí Que de las tantas Que tiene el PRI Y hasta Estaba Tomando Hasta tomó protesta Como otro más De los directivos Del PRI Tenía un comité Alterno Al comité Que nosotros Veníamos conociendo Como que dirige Armando González Comité Municipal Y ahora Se va A apoyar A Diódoro Carrasco Que está en el pan En fin Que hay varias cosas Por ahí Y con esto Cerramos el programa Gracias Hasta la próxima Que pasen un feliz fin de semana Que todos estén bien Y en el próximo programa Tendremos más información No se pierda los especiales De feria Porque hay muchas cosas más Hasta la próxima Que pasen un feliz fin de semana Que pasen un feliz fin de semana